A Pontoni yo lo vi volver, a Pontoni yo lo vi volver, decía mi viejo levantando miguitas del manteli y la mesa familiar siguió viaje, como sigue viaje tantas veces el mundo, masticándose la memoria de los otros, mordiéndose la cola como perro loco, a Pontoni yo lo vi volver, repetía y cogoteándome buscaba con la mirada y yo estaba ahí, atento, porque hay que ser muy sordo de corazón para no escuchar las cosas importantes y yo no sé si ustedes lo ven, pero cuando alguien está por dejar caer de su boca un cacho hermoso de pasado, los ojos se le encienden como estrellas a campo abierto. Yo tengo un recuerdo de ese día, pero un recuerdo mío, un recuerdo familiar, porque me había llevado mi papá, y dice papá y vuelve a contar con esa euforia sagrada que lo vuelve a convertir en un niño con los pantalones cortos, las medias hasta las rodillas, peinado a la gomina, con las rayas de Coté. A Pontoni yo lo vi volver, ¿sabés? Porque yo estaba allá ese día, me había llevado mi papá, yo tendría, era chico, tendría entre doce, trece años, y en ese entonces la cancha no era como ahora, eran bancos alrededor del campo y uno estaba ahí, ahí del juego, y ahí de Pontoni, y dice Pontoni, y se le hacen agua a los ojos. Perdón, perdón, aquí hay alguien que sabe quién fue Pontoni, ¿sabés? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Qué son todos, pibes? El único jovato se... ¿Eh? ¡Eh, claro! ¡Un mago! ¡Farro, Pontoni, Martino! ¡En aquella época! ¡Eso! En aquella época la máquina de River arrasaba, pero Farro, Pontoni, Martino fue la mejor delantera que tuvo el Cruza, el Lorenzo de Almagro, viejo. ¡Eh, vamos! ¡El trío de oro! Ganaron el campeonato del 46, los tres mosqueteros. Después se fueron de giras por Europa, un desparramo. Jueguito, pase, corto, caño, ocho, diez goles por partido, un lujo. Lo cierto es que Pontoni se fue a jugar afuera, lo lastimaron y volvió, diez años después, ya grande, a jugar en San Lorenzo. Y en ese retorno cada tanto tenía un chispazo de gracia. Cada tanto. Fue así que volvió a jugar contra Boca, y ahí estaban, sentados, mi abuelo joven y mi padre niño, en medio de los jubilados azulgrana, con la hinchada rival a sus espaldas. Pasaban los minutos y Pontoni no arrancaba. El partido iba cero a cero, y la hinchada boquense empieza a verduguearlo y a cantarle Pontoni a veterano, la, 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 la. Pontoni a veterano, la, 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 la. Pontoni a veterano, la, 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 la. Mi viejo sigue juntando miguitas en el mantel y deja caer así como quien no quiere la cosa. El viejo nunca sirve en este país. Y levanta la mirada. Y en su recuerdo también lo hace Pontoni. Y mira fijo, mi viejo, un punto en la pared del fondo. Y Pontoni otea el arco rival desde el medio campo. Y avanza mi viejo con el relato. Y en su recuerdo también avanza Pontoni, gambeteando a toda velocidad, apilando tipos a su paso e imparables. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Pontoni! ¡Gol! ¡Gol! ¡Increíble! Y entonces en ese instante mi abuelo se pone de pie, se para y empieza a gritarles, ¡Canten ahora! ¡Canten ahora a ver si se animan! Un solo tipo, frente a ese dragón, azul y oro, mudo de espanto. Los jubilados le pedían por favor que se calmara, que los iban a matar. Mi viejo, mi viejo decía que ese día a su viejo le había parecido un gigante. Y juntando miguitas en el mantel, levanta la cabeza y me sonríe. Los viejos nunca sirven en este país, pero cada tanto, cada tanto te hacen un golpe en la memoria. ¡Gol! 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 ¡ Mi nombre es Daniel Luis Fanego y puedo decirlo porque sé quién soy.